Cuando el hombre blanco llegó desde Europa a América del Norte, descubrió muchos pueblos distintos. Cada uno de ellos defendía su propia identidad, sus propias costumbres y sus propios lugares de caza. A menudo esos pueblos luchaban entre sí, pero en la zona actualmente conocida como Nueva York y Pensilvania, los comerciantes ingleses y franceses se encontraron con la singular confederación de seis pueblos diferentes que convivían en paz. Estos seis pueblos eran conocidos como los iraqueses. En 1750, franceses e ingleses luchaban por conseguir el control de este nuevo mundo. Quien obtuviera el apoyo de los poderosos iraqueses tendría una ventaja en la inevitable guerra que se avecinaba. Una guerra cuyo premio sería lograr el dominio de toda Norteamérica. ¡Eh, cuidado! ¿Qué pasa? ¿Me estás abordando? ¡Vamos, no te preocupes! Tranquilos, muchachos, que ya llegamos. ¡Vamos, más rápido! ¡Ánimo, ánimo! ¡Un poco más! ¡Continúa remando! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a vender esta mercancía a los indios! Cadena rota. ¡Pienso venderlo todos! ¡Vamos, ánimo! ¡Estamos llegando! ¡Vamos, ánimo! ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ánimo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abró! ¡Esto y este! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¿Qué llevas? ¿Qué llevas? ¡Enseñame las armas! ¿Qué llevas? ¿A ver qué hay? ¿Los armas? ¿Qué llevas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vámonos! ¡Vamos! 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 Nosotros somos los Seneca, los Oneida, los Cayuga, los Onondaga, los Tuscarora y los Mohawk. Juntos formamos la comunidad de las seis naciones. Los ingleses, para ganarse la lealtad de nuestros guerreros, repartían entre ellos mosquetones, cuchillos y alcohol. De niño me fascinaban las extrañas costumbres del hombre blanco. Siempre creí que venían como amigos, pero me equivocaba. La noche anterior a nuestra reunión con los ingleses, nuestro fuego ceremonial resplandecía. Nadie sospechaba que el resultado de esta aceptaría a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Entre la nación Mohawk yo me llamo Tayón Danega, pero para el resto del mundo llegué a ser conocido como el gran jefe de guerra Joseph Brandt. Aquella noche me senté junto a mi hermano de clan y mejor amigo, Lojajío. A nosotros se unió un hombre muy poderoso, ser William Johnson, el agente de los indios que representaba al rey Jorge. A diferencia de otros blancos, Johnson trataba a nuestra gente con afecto y respeto y ejercería una gran influencia en mi vida. Mientras estábamos alrededor del fuego, Seth, nuestro jefe, volvió a contarnos la historia del pacificador que tiempo atrás nos había donado la gran ley de la paz que unía a las seis naciones. Seth nos dijo que si alguna vez los iraqueses hacíamos la guerra entre nosotros, la gran paz se desvanecería y todos caeríamos en la pobreza y la desesperación. Lojajío y yo escuchamos las mismas palabras, pero de ellas sacamos distinto significado. Desde entonces todo cambió para ambos. ¡Lojajío! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lohajío! 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 ¿Estás bien? Creo, creo que sí. Se nos han adelantado. Nos ganan por dos. ¿No querrás volver y admitir que nos han ganado los Seneca? Le he visto. ¿Sí? ¿A quién? Al pacificador. ¿El pacificador? Era él. ¡Créeme! ¡Lo no sonido! Ya te he oído. El pacificador. Debe ser por culpa del golpe. Vámonos. El pacificador dijo que volvería algún día. Cuando la Confederación estuviera en peligro. ¡Para salvar al pueblo! ¿Así que está en peligro? No lo sé. Quizá sea de lo que trate el Consejo. El gran padre, el rey Jorge II, por la gracia de Dios, de Gran Bretaña, de Francia y de Irlanda, da la bienvenida a sus hermanos de la Gran Confederación de las Seis Naciones a este punto de reunión. Con este collar, hermanos, seco vuestras lágrimas. Alejo la pena de vuestros corazones para que hablemos libremente dentro del santuario de la Gran Cadena de la Alianza y la Amistad. Pero, ¿por qué demonios no irá directo al grano? Johnson, ¿qué es todo eso de la Gran Cadena de la Alianza y la Amistad? Un ritual sagrado, amigo mío. La Cadena de la Alianza ha mantenido unidas a las seis naciones durante siglos. Por suerte, para nosotros, la comparten con aquellos que consideran amigos. Ven, mi querido amigo, deberías untarte esa piel tan delicada con un poco de grasa de oso, ahuyenta a esos pequeños bastardos, a que no ves a los hiroqueses golpeándose de esa manera. No me apetece el hedor a grasa de oso, ni percibirlo en mi cuerpo, ni en el de tus paganos. Prefiero los insectos. Bien, si ese es tu gusto. Y la amistad entre sus colonias y los grandes e intrépidos hermanos de las seis naciones, vuelva a fraguarse con nuevos bríos y que juntos nos defendamos contra los franceses. Vuestros ojos solo ven esos cargamentos de telas y cacerolas. Convenceos, no vamos a ganar nada uniéndonos a los ingleses, más bien vamos a perder. ¿Prefieres un tratado con los franceses? Madre Guixina, hay cinco ingleses por cada francés. ¿Ingleses? ¿De qué sirve un inglés en los bosques sin que un Séneca o un Mojau le lleve de la mano? Los ingleses tienen mejores mercancías. Siempre las mercancías y el alcohol. La fuerza de nuestra unión radica en que nunca sea dominada por ninguno de los dos. Dejemos que ellos se maten entre sí. Lo que os atrae es el oro que los ingleses ofrecen por la compra de las tierras. ¿Quiénes son vuestros jefes para vender las tierras que bordean el Susquejana? No se puede vender lo que nos regaló el Creador. ¿Pero cómo podemos detener el avance de los blancos? Aparecen más cada estación en las montañas del Este. Se multiplican como una plaga de hormigas engrosando las colonias inglesas. No lo sé. Pero nosotros somos quienes. Debemos decidirlo. Tenemos que solucionarlo por el bien de nuestros hijos y de las futuras generaciones. Estoy dispuesto a ofreceros mil monedas de a ocho para comprar todas las tierras que bordean el Susquejana. Hay que cultivarlas... ...apártate, ¿quieres? ...y sembrarlas antes de que mi familia obtenga un solo chelín. Mil monedas de a ocho, ni una libra más. Puede ser un buen trato. Hay que pensarlo. Abuelo, esperemos... Habéis perdido contra su gente. Ha estado muy reñido. ¿Pero contra los Seneca? La madre Gishina y las madres de los clanes quieren hablar contigo antes de la puesta del sol. De acuerdo. Ahora vete. Tenemos cosas que discutir. Yahweh. No estoy de acuerdo. Pero os haré una concesión. Hablaré con él y le diré lo que tiene que decirles a los jefes. Yahweh. Amén. Yahweh. Erere. 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 He hablado con mis hermanas de todas las naciones de la confederación para llegar a un acuerdo. Lleva este mensaje al gran consejo. Primero. En cuanto al tratado de amistad con los ingleses Por nosotras podéis formalizarlo Las madres de los clanes me han comunicado su decisión Y ahora la expondré para los aquí reunidos En cuanto al tratado de amistad con los ingleses Encuentran bastante aceptables las mercancías Sois libres para establecer ese tratado Pero advierten que la amistad no tiene por qué implicar Una alianza con los ingleses en su guerra contra los franceses El futuro de las colonias depende de la expansión Hacia los territorios del oeste Pero de momento no hay ninguna colonia bastante fuerte Que pueda extenderse por tierras indias Como no sea centímetro a centímetro En cambio si nos uniésemos utilizando una fuerza conjunta Podríamos establecer fácilmente una nueva colonia Donde lo considerásemos necesario o ventajoso para nuestros intereses Sería una buena idea analizar la política de los siroqueses ¿Estás sugiriendo que tengamos en cuenta Que adoptemos su gobierno de enaguas? Creo que el poder de las siroqueses consiste en atrapar a sus hombres Digamos, por la nariz ¡Oh, Pé! Es cierto que las mujeres siroquesas desempeñan un papel dominante Pero su sistema funciona muy bien Y no parece que los hombres sean emasculados en el desarrollo de éste Continúe, Franklin Quisiera utilizar un simbolismo de nuestros nuevos aliados De la Confederación de las Seis Naciones ¿Qué hace falta para quebrar una sola flecha? Nada Pero al unirlas Son indestructibles En el ambiente hay sangre, pillaje y gloria Aunque quisieras, ya no podrías frenar a tus jóvenes, padre ¿Por el oro de los ingleses debemos dar la espalda a las tierras del Susquejana para siempre? Nuestros hijos y los hijos de nuestros nietos nos tacharán de tontos Sí, la corriente va en contra Lo siento Desde hace años, muchos, soy un amigo incondicional de vuestra gente De mi gente Oye, la sangre india e irlandesa Ha corrido por el mismo río Sabemos los problemas que han causado los ingleses Os he protegido durante años sin que os dierais cuenta Madre Lo he hecho, he hecho esta Y en el futuro habrá tiempos espléndidos Seguro Oh, no Oh, no Vishina No puedo volver a Kanayohari con una esposa ceñuda Yo, Tayon Danega, recibí mi primer mosquetón y adopté el nombre inglés de Joseph Brandt Nos unimos a la batalla de los hombres blancos Fue mi primer contacto con la sangre Los franceses estaban bien fortificados Sus cañones retumbaban en mis oídos Los mosquetones ingleses no cesaban de disparar Y los gritos de los moibundos me encendían la sangre Ese día comprendí que para mi gente sería un gran guerrero ¡Espera! ¡No puedes tomar el fuerte tú solo! ¡Espera! ¡No te adelantes! ¡Maldito loco! ¿Quieres acabar como ese general inglés de ahí abajo? Espera hasta que estemos cerca de sus barricadas Entonces les atacaremos sin piedra ¡Empl��요! ¡No te adelantes! ¡ CJ! ¡Ostras de la coulda madre! ¡Emplanos trabajar! ¡No te adelantes! ¡Oh! ¡No te adelantes! ¡Extrao! ¡No! ¡Por favor! ¡Rechirada! ¡Rechirada! ¡Son demasiados! Vi cómo los ingleses sacrificaban estúpidamente sus vidas luchando contra los franceses, que se defendían como posesos. Y mientras yo iba descubriendo mi afición y talento por la guerra, mi amigo Lojajío se preparaba para enfrentarse a un futuro muy distinto. ¡Somos los jefes de la Confederación de las Seis Naciones! ¡Temblad ante nuestro poder! ¡Tenemos en nuestras manos todas las tierras y gentes desde el St. Lawrence y los Grandes Lagos! ¡Desde el oeste hasta el lejano Mississippi! ¡Somos un pueblo orgulloso, libre e independiente! ¿Hace falta alzar la mano contra nuestros enemigos? ¡No! ¡Nos basta con el dedo meñique! ¡No volváis a hacer eso nunca más! ¡Oh! ¡El Gran Shashem! ¡Quiere convertirse en el orador jefe de la Confederación! ¡Estaba ensayando! ¡No es para reírse! ¡Tú! ¡Tú ni te has enterado de que los nuestros regresan de la batalla de Carrillón! ¡Lohajío! ¡Lohajío! ¡Me gusta tu casaca! ¡Joseph! 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 ¡Habéis matado a algún francés en Carrillón! ¡A muchos, pero no hemos vencido! ¿De dónde has sacado esa casaca? ¡Joseph! ¡Dice que ven! ¡Joseph! 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 Eran muy pocos para vencer, pero demasiados para morir. Ser William Johnson había construido su casa para que sirviera de fortaleza en tiempos turbulentos y como un lugar donde él y mi gente pudiéramos reunirnos en tiempos de paz. Mi hermana Molly vivía allí como esposa de Johnson y madre de sus hijos. Como Mohawk, nuestra vivienda comunal era mi hogar, pero siempre me fascinó la mansión Johnson. Tenía el esplendor del estilo de vida inglés y me tenía hechizado, algo que con el tiempo llegaría a lamentar. ¡Ah, testaruda bruja Mohawk! ¿Siempre te sales con la tuya? Solo es un rasguño, pero ahora sí insistirás en utilizar tus salvajes ungüentos como si fuera mortal. ¡Oh, glorioso, glorioso, viejo amigo! ¡Joseph! ¡Esa canción les encanta a mis antepasados, los guerreros irlandeses! ¡Maldita sea! Vamos a tomarnos otra copa. Deja ya eso, déjalo ya. ¡Oíd, oíd mis espléndidos jefes! Este brindis se lo quiero dedicar al joven guerrero que tan bien ha luchado a nuestro lado en su primera batalla. Apuesto que será un gran jefe dentro de pocos meses. ¡Joseph Tayan Danega! ¡Tayan Danega! ¡Jaumen! ¿Qué es lo que quieres, Joseph Tayan Danega? Quiero... Quiero... tomar a tu nieta... Catherine como esposa. ¿Catherine? Bueno, tú eres del Clan del Oso y ella del de la Tortuga. Y algún día ocupará mi lugar en el Consejo de las Madres de los Clanes. Y algún día yo seré un gran jefe de las Seis Naciones. ¡Oh, eso crees! Yo tendría algo que decir al respecto, ¿entiendes? Por supuesto, si las Madres de los Clanes me lo permitiesen. ¡Catherine, esposa tuya! Tendré que pensarlo. ¿Quieres algo más, Joseph Tayan Danega? No. Madre Kishina, mira qué vestido me ha hecho mi madre. ¡Oh, vaya! Es precioso. Sí, muy bonito. Me gusta mucho. Madre Kishina, ¿y bien? Vamos a ver, ¿por qué iba a elegirte a ti? Porque soy nieto de Hendrik, hijo de Paulus. Y algún día seré jefe, ya lo sabes. Si Catherine es mi mujer, podría ser orador de los jefes. Mi marido es orador de los jefes. Pero el tiempo pasa. Sigue trabajando. Aquí no hay ningún joven que pueda ofrecerte ayuda. Tiene que gustarte más uno que otro, seguro. Yoseph es tan guapo y fuerte. Entonces, Josef. No. Lo jajío. Me hace reír. Lo jajío, entonces. Oh, no. A mí... Me gustan los dos. Abuela, no sé a cuál elegir. Jovencita, es posible que no tengas que elegir. ¿Qué quieres decir? Catherine, los dos lucharán contra los franceses dentro de pocos días. Si uno de los dos no volviera... Pero en caso de que vuelvan los dos, quiero que me digas cuál escoger antes del invierno. ¡Apunto para disparar, señor! ¡Tiene que irnos preparadas! ¡¿Están todos juntos?! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cuál es el parte de baza? ¡¿Dónde están disparando?! ¡¿Dónde están disparando?! ¡Es muy mal! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Múbrase! ¡Múbrase! ¡Se está muerto, señor! ¡Sí! El general Pridox ha muerto, señores. Yo tomaré el mando. ¿Usted? He sido nombrado por el rey coronel de los indios, señor. Eso me convierte en oficial superior. Cualquier hombre que cuestione eso, a pesar de su rango, será fusilado por insubordinación. ¿Puedo preguntarle una cosa, coronel? ¿Qué demonios sabe usted de estrategia militar? Maldita sea. Estuve en Carillon, señor. Con el general Abercrombie. Y que me cuelguen si dejo que se repita aquello. Bien, señores. Estas son las órdenes. Abran fuego contra ellos. Debemos seguir con el cerco a fuerte Niagra. ¡Vamos! 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 ¡A mi muerte! ¡A mi muerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A vuestros puestos! Corre la voz de que los franceses enviarán un grupo de apoyo desde Detroit. Mis siroqueses nos avisarán a tiempo. Les atacaremos por sorpresa con mediodía de antelación. Un poquito más, señor. Présteme eso, catalejo. Sí. Más cerca. Más cerca aún. Sí. Más cerca aún. Más cerca. ¿Cuál era la señal? Lo siento, me he olvidado. Cuando lleguen cerca de los ingleses, Johnson abrirá fuego. Nosotros hemos de bajar y cortarles la retirada. ¡Vamos viajar la línea. ¡Cuál era la señal! ¡C filming! ¡Sueveremos! ¡Adelante, señores! ¡Denles una lección fuego! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no. ¡No, no! Pero no creo que eso pueda convencer a mi Katherine ni que yo pueda hacer nada al respecto. No importa. Joseph será un buen marido. ¡Oh, eso espero! ¿Qué ocurre? ¿Por qué estás tan serio en este día de júbilo? Hemos visto caer la bandera francesa en Niagra. Una gran victoria. Es cierto que se irán al otro lado del mar. ¿Los franceses? Creo que sí. Si se van, ¿para qué nos necesitarán los ingleses? Di lo que estás pensando. Ya no nos necesitarán. Y si es así, ¿cómo proteger nuestras tierras? Todos los jefes hablan de las seis naciones. Libres e independientes. Así era antes de que llegaran ellos. Los franceses y los ingleses. Ahora, cada vez hay más colonos blancos. ¿Poli? Es de mi gran amigo el reverendo Willow, de Connecticut. Ha fundado una escuela para los hijos de los indios. Cree que un poco de disciplina y el estudio del evangelio les convertiría en unos intérpretes muy útiles. Quizá tenga razón. Podríamos enviarle a Joseph. ¿A Joseph? ¿No tenías pensado que llegara a ser jefe? Sí, lo sé, lo sé. Además, mi hermano está preparando su boda. ¿Con quién? Con Catherine. Aún así, eso puede esperar. En fin, ese chico tiene dotes de mando, Molly. Lo ha demostrado en la batalla. Con una educación cristiana, ¿quién sabe dónde podría llegar? Madre Gishina. Madre Gishina. He tomado una decisión. ¿Yosef? Lo hacía. ¿Estás enamorada de él? No, no lo sé. A veces, a veces creo que les quiero a los dos. A mí me parecen dos caras de una misma cosa. Pero has elegido a lo hajío. ¿Por qué te hace reír? No. No. Porque creo, creo que se convertirá en jefe de las seis naciones. Oh, es posible. ¿Y si va a convertirse en jefe? Entonces, es importante que conozca a fondo, que aprenda lo que es la familia y el amor. Y la gran ley de la paz. Es más importante para él que para Brandt. Brandt no tendrá problemas para casarse. Casi todas admiten estar enamoradas de él. Y las que lo niegan también. Pero es un guerrero. ¿Crees que algún día llegará a descubrir el significado de la gran paz o el destino de su pueblo? Tendrás que olvidarte de Catherine. No serías feliz estando cerca de ella. Cuando vuelvas de esa escuela de los hombres blancos, todo estará más tranquilo. Esa no es una razón para irme. No, no lo es. Pero, Joseph, algún día tendremos que liberar una gran batalla para defender nuestras tierras del hombre blanco. Joseph Tayondanega, un líder de las seis naciones, tiene que saber lo que sea posible sobre semejante enemigo. Y esa sí que es una buena razón para irse. Pero debes tener cuidado. No te aficiones a olvidar quién eres, porque tal vez un día llegarás a olvidar quién eres. Suplicamos a los espíritus que sean testigos ahora que unimos a nuestros hijos en matrimonio. Estamos reunidos en este día tan especial para dar las gracias a la Madre Tierra por todo lo que nos da, por los alimentos que nos da para vivir, por todos los frutos, por el agua. Le damos las gracias al espíritu pájaro y a los cuatro vientos sagrados de que sean testigos mientras unimos a nuestros dos hijos en este día. ¿Crees que tu nieta Catherine está preparada para este matrimonio? Creo que está preparada. ¿Crees que tu hijo Lojajío está preparado para este matrimonio? ¡结 Despite este matrimonio! ¡ nao se te diga inspector ¡vlio, mamá! ¡vlio, mamá! ¡viento, mamá! ¡vоль very distant smells, ¡vlio, mamá! ¡vlio, mamá! ¡vlio, mamá! ¡vlio, mamá! ¡Guy! ¡Guy! ¿A qué diablos le estás disparando desde ahí? ¡Los franceses se fueron hace años! ¡Águilas, tío! ¡Águilas! ¡Hay una bandada volando ahí arriba! ¿Águilas? ¡Águilas! ¡Pero un maldito idiota! ¿Sabes que son sagradas para los siroqueses? Ese puesto es para que lo ocupen los soldados. Y no para que un borracho estúpido como tú pruebe puntería. Hoy estás de muy mal humor, querido tío. ¡Solo intentaba! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vete! ¡Vete a casa y serénate! ¡Molly! ¡Molly! ¡La maldición de un sobrino borracho! Tengo buenas noticias, muy buenas noticias. Escucha. Es del viejo profesor, el reverendo Willock. Escucha. De Joseph Bran, puedo decir con placer que es un joven prometedor, de un enérgico genio, una modestia singular y una gran capacidad. Hay más. Escucha. Se ha hecho querer gracias a su afabilísimo comportamiento y a su loable sed de progreso y conocimientos. Te lo devuelvo muy a pesar mío, porque creo... ¿Has oído, Molly? Joseph vuelve a casa. Mira, se acerca un extraño. Aquellos niños eran recién nacidos cuando me marché de allí. A mi regreso todos me veían como a un extraño, incluso espantoso con mis elegantes ropas. Había cambiado. Hablaba y leía en inglés con mucha fluidez. Y había adoptado muchas costumbres británicas. Pero tres años no convierten a una planta en un gran ciprés, ni a un guerrero Mojauk en un lord inglés. Ni tampoco curan una profunda herida en el corazón. Seigo, Joseph. Seigo, Catherine. Seigo. Joseph. Estás muy elegante. Vamos. ¿Y este quién es? Nuestro hijo. Debería haberle traído un regalo. Ya tiene algo tuyo. Se llama Joseph. Seigo, Joseph. Dime, ¿hay muchos colonos blancos en Connecticut? Sí. Se pelean entre ellos. Desafían a su rey a causa de los impuestos. Así que lucharán contra él por ese motivo. Ah, ¿qué nos importa lo que hagan los blancos? Según creo, hay problemas en el oeste. Los Shawnee, los Delaware y los Ottawa están echando a los colonos blancos. Se dice que han matado a muchos. ¿Es eso cierto? Los cinturones de cuentas no mienten. Me han asegurado que siguen a un gran jefe Ottawa, Pontiac. Bah, los Ottawa. Los ingleses les aplastarán. Y a los Delaware. No forman parte de las seis naciones. Así que, ¿qué importa? Importa mucho. Ha aumentado el sufrimiento. Y cada día crece el odio hacia los ingleses. Cada día se incumplen más promesas. Nuestros hermanos, los Seneca. Hay varios de ellos, de la zona del oeste, que han alzado sus hachas contra los colonos blancos. ¿Los Seneca están luchando contra los colonos? Eso es lo que hemos oído. Son unos estúpidos. Ignoran lo poderoso que es el ejército inglés. Deberían comprobarlo antes. ¿Has ido a visitar a Johnson? Aún no. Johnson ha solicitado una reunión con el Gran Consejo. Los Ottawa, los Shawnee, los Delaware, han clavado sus ancas en la cabeza de inocentes súbditos británicos. Gente con la que, según el tratado, las poderosas seis naciones prometieron convivir en paz. Por lo tanto, les recomiendo a los sabios hachéns del pueblo que consideren que esa traición es un insulto hacia la sagrada cadena de alianza entre las sabias naciones del pueblo y los ingleses. Y os sugeriría que nos dierais una prueba de vuestro afecto hacia el gran hermano, el rey Jorge III, declarando la guerra a esos Ottawa, esos Shawnee y esos Delaware y que enviarais sin dilación a vuestros guerreros a Ohio para castigar, castigar a sus jefes y a cualquiera que les siga. Yo. 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 Pero, Joseph, ¿cómo ha podido convencerte, Sir William? Las palabras que salen de tu boca son suyas. Ha puesto oro inglés a tu alcance para que te rodees de elegantes objetos. Y esa ropa... A veces me pregunto qué te queda de Irakés. ¿A mí? Voy a ir a luchar, tal como ha decretado el gran consejo de la tribu. Sir William les ha engañado de nuevo. Así que sabes más que los jefes. Sé lo que sé. Y sé que eres demasiado fiel a Sir William para tu propio bien. Ten cuidado con lo que dices. ¡Joseph, eres su esclavo! ¡Entonces quédate! Joseph, no derrames la sangre de los Seneca. No se puede romper la gran paz. No se puede romper la gran paz. Los ingleses eran nuestros aliados. Así que teníamos que enfrentarnos a sus enemigos, los Delaware. Pero no podía derramar la sangre de los Seneca, la sangre de las seis naciones. Yo no sería el que rompiera la gran paz. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Para ti es difícil entender la idea de nuestras madres. Lo comprendo. Quiero que seas feliz. Quiero hacerte feliz. Lo deseo tanto que no puedo expresarlo con palabras. Quiero que no puedo expresar. Quiero que no puedo expresar. No había sénecas, así que no hemos matado a ninguno. La gran paz no se ha quebrado. Hicimos lo que nos habían pedido los ingleses. Castigamos a sus enemigos, los Delaware. Solo que había esperar que Sir William y los ingleses cumpliesen su promesa. Impedir que sus colonos se apoderasen de nuestras tierras. A medida que transcurrían los años esperábamos que esa paz continuara. ¡Viva! ¡Viva! Esperad. Chicos, carne roja. ¡Eh! ¡Eh! ¡Dejad que se vaya! ¡Quiero ver a dónde se dirige! ¡No! ¡Vete! 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 ¡Ocupaos de sed! ¡Pieles rojas! ¡Pieles rojas! ¡Tienen a Azner y a Tom! ¡Les han matado! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Vamos, deprisa, 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 deprisa! ¡Vamos, deprisa, 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 deprisa ¡Madre Kisina! ¡Madre Kisina! Han sido los cronos. ¡Madre Kisina! ¡Madre Kisina! ¡Madre Kisina! ¡Madre Kisina! He venido a darte el pésame de parte del gran padre y de todos sus hijos. El jefe Seth era un líder muy sabio. Siéntate. A mi esposo le han matado unos intrusos blancos en nuestro territorio de caza. A pesar de la proclamación real, la que tú dijiste que prohibiría para siempre que se establecieran junto a las grandes montañas. Madre Kisina ha informado de su muerte al general Cage. Él no hará nada. ¿Tus lords ingleses no hacen respetar el tratado? Hay problemas en las colonias. El general ha enviado a sus soldados a Boston y a otros lugares. Nadie sabe cómo acabará todo esto. Ese es su problema. Y también el mío. Dime una cosa. ¿De verdad crees que es justo que los colonos o los jefes ingleses nos arrebaten nuestras tierras? Madre Kisina, estoy aquí intentando evitar que dos mundos se enfrenten, pero se enfrentarán. Es inevitable. ¿Y qué puede hacer tu gente? Nada. La proclamación no es más que una... Una vulgar... No es un auténtico tratado. ¿Dónde acaban exactamente las montañas? Sí. Lo sabe el pueblo. Pero los colonos no lo saben. ¡No está por escrito! Esta tierra siempre ha sido nuestra. Desde el principio. Ese acuerdo verbal no significa nada para los blancos. Tenéis que hacerlo a su manera. Me han pedido que de forma a un documento que dará poderes oficiales a la proclamación. Otro tratado que exigirá nuevas concesiones de tierras. Pero que también protegerá al pueblo iraqués. Ya conocemos demasiado bien esa protección, gran padre. No merezco que me trates como un enemigo. Siempre ha habido un lugar en mi corazón para vuestros intereses. ¿No merezco a cambio tu lealtad? Mi lealtad está donde siempre ha estado. Con el pueblo. Igual que la mía. Mis hijos también son de tu pueblo. Pero crecen en un mundo nuevo, madre. Un mundo en el que uno tendrá que ser fuerte para sobrevivir. Aquí nadie nos regalará nada. Nada resulta fácil. Es una lucha feroz. Y yo que siempre creí que eras nuestro defensor. ¡Oh, Johnson! ¡No ves en lo que te has convertido! ¡Vete! ¡Vete! Desde este lugar hasta el río Ohio. En la desembocadura del Tennessee. Hasta el fuerte Piddy a lo largo de la Leguen y hasta Quitanin. Os lo ruego. Os ruego que me escuchéis en nombre de la madre Gishina. Ella está enferma y no puede hacerlo. Es un tratado que muchos de los nuestros desean tener. Un tratado. Un tratado que nos separa de la tierra. Desde el de la Güera hasta el Unadilla. Y casi hasta el fuerte Stanwich. Es una tierra. Una tierra que ni siquiera nosotros podemos decir que poseemos. Nos la dio el Creador para que la cuidáramos y nos diera alimento suficiente para vivir. ¡Gracias! 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 Espero que algún día ocupes mi lugar en el Consejo de Madres de los Clanes. No sé si puede hacerlo, abuela. Solo has de defender la gran paz. Es lo único que debes hacer. Las seis naciones no deben dividirse. Deben seguir unidas. Ojalá. 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 Ojalá no hubiese vivido en estos tiempos. Ojalá. 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 ¿Dónde está Loja Gio? Se ha ido al bosque. Parecía. Nunca le había visto así. Quédate con ella. Cuida de los niños. ¡Lohajiro! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Despierta! 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 ¡Oh, claro! Para ti la verdad está en cosas sólidas. Un mosquetón, un traje de elegante tela, libros escritos en su idioma y el valor de su oro. No me digas cuál es mi verdad. Solo porque haya adoptado algunas cosas del hombre blanco. Mi corazón no ha cambiado. Sigo siendo Tayón Danega. ¿Sabes Tayón Danega? Habrá una guerra entre las colonias y su gran padre ¿Apareció en tu visión? Si nosotros no participáramos en esa guerra Los colonos y los ingleses se matarían entre ellos Eso no ocurrirá Si hay una guerra, ganarán los ingleses ¿Y eso qué nos importa a nosotros? El hombre blanco, cualquier hombre blanco Es como una serpiente que se traga todo lo que encuentra en su camino Nos destruirán si no les echamos a tiempo Si eso es lo que descubriste en tu visión No fue el pacificador quien te lo dijo Espera y verás Tayon Danega Tú y yo no nacimos para ser enemigos Sino para ser hermanos ¿También apareció en tu visión? Lo dice mi corazón Acércate el hojajío Haz voto ante las madres de los clanes Y los jefes de la confederación Siempre viviré según dictan las leyes de la gran paz Siendo ecuánime y justo ante los acontecimientos Hermanos, recibid estos collares como prueba de su buena voluntad Te coronamos con el emblema sagrado de los cuernos de ciervo Desde ahora eres un jefe y un servidor del pueblo Los otawa y los shauni han vuelto a desenterrar sus hachas de guerra Cada vez hay más sangre en las orillas del hojajío Sangre inocente Estación tras estación Nuevos colonos blancos cruzaban las grandes montañas en busca de tierra Nuestra tierra Una salud cada vez más precaria debilitaba a Sir William Johnson Sir William ya no podía evitar aquella invasión Y el hojajío no dudó en enfrentarse a él Para callar de una vez esas estúpidas voces de descontento El gran padre ha sido muy paciente con sus hijos Pero en este momento... Me está acusando a mí ¡Exacto! Te estoy acusando, lojajío No, William Johnson, te acuso yo ¿Crees que... Un mar... De sangre... En el oeste... Es algo... Algo que puedo provocar a mi antojo Como si hiciera una fogata en el bosque No Estas matanzas nacen de las llanuras, de los bosques y de los ríos De la defensa de nuestras tierras que para nosotros tanto significan ¿Qué creías que ocurriría después de aceptar aquel tratado en Fuerte Stanwych? ¿Sabías que los colonos blancos jamás respetarían sus cláusulas? ¿Sabías que se derramaría sangre? ¿Sabías que los colonos exigirían más castigos? ¿Que consistirían en concederles aún más tierras? Yo, yo, yo Y sabiendo todo eso... ¿Te has atrevido a citar a los jefes del gran consejo Permitiéndote formular quejas y acusaciones? ¡Tío! ¡Tío! ¡Joseph! ¡Joseph! Siempre he sido amigo vuestro Siempre Intenta controlarlos Debes guiarles Te ves Nunca olvidaré su elegante porte Ni su loable intento de proteger a la confederación de las seis naciones Lloré su pérdida Temiendo el futuro que se avecinaba Tus palabras le han destruido Lojajío Esa era mi intención Era nuestro amigo Ahora, ¿quién tiene como amigo el pueblo? Las mujeres temen que sin él aumenten las desgracias Yo también lo temo Según las sagradas palabras de la paz Cuando haya graves problemas, el pacificador volverá para salvar al pueblo Tú no eres el pacificador No Soy lojajío El pacificador no dijo con qué nombre volvería Se declararía una guerra entre los ingleses y los colonos Y al igual que antes con los ingleses y los franceses Las seis naciones tendrían que elegir Yo creía que debíamos unirnos a los ingleses Pero había que esperar la opinión de las madres de los clanes ¿Son esos los Oneida? Vas aprendiendo, Peggy Conoces a casi todos los iraqueses ¿Ese hombre feroz y arrogante es el jefe de los Oneida? Se llama Lobo Rojo Es un líder entre sus hombres Quiere que las seis naciones brinden su apoyo a los colonos rebeldes Y tú, Tayón Danega Siempre se lo brindarías a los ingleses, ¿no? ¿A quién se lo darás tú, lojajío? Tal vez a ninguno de los dos Vamos, debemos unirnos al consejo Madre Catherine Vengo en representación del gran consejo de los jefes de las seis naciones Para oír vuestra sabia opinión Las madres de los clanes hemos llegado a estas conclusiones Te pedimos, Tayón Danega Que comuniques nuestra palabra al gran consejo Primero, respecto a la invitación para que algunos de nuestros jefes vayan a Filadelfia Al lugar de la revolución de los colonos No tenemos inconveniente en enviar tal representación Pero no entréis en ninguna alianza Sin el permiso de todo el pueblo indio Creo que va a perjudicarnos Los colonos os quieren en Filadelfia solo por una razón Por supuesto Para que nos aliemos contra los ingleses Pero lo que hagamos Y lo que piensen que vamos a hacer Son dos cosas muy distintas Creo que deberíamos unirnos a los ingleses Ahora Ahora que nos necesitan ¿Y cuando no nos necesiten? Nos ignorarán igual que hicieron cuando lo de los franceses Escúchame Tengo una carta De mi viejo profesor ¡Escucha! Habla del ejército De los colonos rebeldes No son más que una multitud turbulenta Tenderos Granjeros Ancianos y niños Sin organización Capitaneados por hombres sin experiencia profesional Sus armas son tan achacosas como mi fastidiosa gota ¿Eh? ¿Esos son tus aliados contra los ingleses? Yo sé Dime una cosa ¿Qué es la gota? Ríete Aférrate a tu visión y ríete No debes ir a la guerra al lado de los ingleses Una vez me dijiste Que un hombre del pueblo es un hombre libre Y que puede luchar Contra quien crea conveniente Joseph Confía en mí Sí Gracias ¡Vamos, vamos! Hermanos de las seis naciones, americanos, nuestra colonia de Massachusetts ha sido invadida por tropas inglesas. Su gente asesinada, sus casas quemadas. Tenemos más en común con ustedes de lo que puedan pensar. Desde hace tiempo he intentado incorporar los principios de su confederación a una estrategia que una a todas las colonias, donde lo que prevalezca sea la libertad del individuo. Un gran consejo en el que ninguna voz hable con total autoridad. En más de una ocasión he utilizado su símbolo, la fuerza que da un manojo de flechas unidas para convencer a mis hermanos. Creo que es un gran hombre. Espero que mis palabras hayan sido bien recibidas. Necesitamos la cooperación de las seis naciones si queremos vencer a nuestros enemigos, los ingleses. Sus palabras nos han convencido. Bien, seguiremos hablando más adelante. Le felicito. Maneja usted muy bien a esos salvajes. Gracias. Es un gran hombre, sí. Ha hablado muy bien. Sus palabras son como la superficie de un lago helado. Lo que ha dicho no evitará que los suyos y los ingleses se maten entre sí. Todo acabará muy pronto. Vamos, tranquilízate. Calma. Tranquilízate, Peggy. Me quedé a esperar el nacimiento de nuestro primer hijo. Estaba muy emocionado. El tiempo transcurría con lentitud para mi pobre Peggy. Tranquila. Todo acabará muy pronto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Joseph! La guerra contra los Colos ha empezado. Confía en mí, Joseph. Solo durará un año. La Marina ha bloqueado todos sus puertos. Cuando aislemos al ejército de Washington, gracias a nuestras fuerzas, que atacarán desde el norte. Va según lo planeado Exacto, Josef, como acordamos Josef, vamos a nombrarte oficial del ejército de nuestro glorioso monarca, el rey Jorge III Estaba orgulloso de ser capitán de aquel ejército Mandaba a los míos como un jefe en Hauk y a los hombres blancos como un oficial inglés Mi objetivo no era el mismo que el de los ingleses Mi objetivo era proteger a los míos en aquella cruenta guerra Seigo, Seigo Si hago nada No creí que aceptaras una invitación de los ingleses He venido aquí para escuchar, es algo que hago muy bien ¡Seigo! Tu neutralidad está impacientando a los Oneida Sí, sé que algunos simpatizan con los rebeldes Y que muchos luchan junto a ellos a pesar de advertirles del peligro que supone dividirnos También a ti te lo advertí Josef, tan difícil era esperar ¿Para qué? ¿Para que se hiciera realidad tu visión? Ganaremos esta guerra en seis meses ¿Nosotros? Con los ingleses Mira El general Hau remonta el Hudson hacia Nueva York Iremos hacia el oeste Tomaremos fuertes sandwich sin problemas Y cuando nos encontremos en Albany Los rebeldes estarán acabados Bien Me alegra que las seis naciones no hayan tenido que intervenir ¿Cómo quedarán las seis naciones cuando todo esto acabe? ¿Qué habrás conseguido con tu valiosa neutralidad para nuestro pueblo? Una vez me dijiste Que creías que nosotros debíamos ser hermanos y no enemigos Lojajío Mírame Como hermano Te pido que vengas conmigo No a luchar No debéis hacerlo Aún Pero venid con nosotros Lo pensaré esta noche Tal vez halle la respuesta en mis sueños Me gusta tu corte de pelo Lojajío Despierta Vamos Sal de ahí ¿Qué ocurre? Una columna de colonos rebeldes se acerca desde el sur Vienen a cientos Debemos detenerles No hemos venido aquí a luchar No Pero ahora la lucha viene a nosotros Lojajío ¿Cuántas mujeres y niños hay aquí? No tenemos tiempo Para ponerlos a salvo Los matarán ¡A todos ellos! Son enemigos Tenemos que detenerles ¿No lo ves? De acuerdo, Joseph Solo por esta vez No me lo ves No me lo ves No me lo ves ¡Unaidas! Demasiado tarde. No lo es, Tayondarega. No podemos luchar contra nuestros hermanos de las seis naciones. No podemos romper la gran paz. ¡Lohajío! ¡Unaidas! ¡Hermanos, retiraos! ¡Lohajío! ¡Lohajío! ¡Malditos! ¡Lohajío! 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 Los ingleses habían desaparecido. ¡Lohajío! 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 ¡Los campos de maíz! ¡Lohajío! 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 Así fue como sucedió. Destruida por dos poderosas fuerzas, la Gran Paz de la Confederación de las Seis Naciones, se quebró y se cumplió la profecía del pacificador, Quedamos condenados a la pobreza y a la desesperación. El reino inglés nos ha robado. Nuestro error ha sido permitirlo. Pero el gobierno colonial tampoco nos ha dejado nada. Solo pequeñas parcelas de tierra al oeste. Se han quedado con todo. Lojajío tenía razón. Nos lo advirtió. Él hubiera hallado el camino hacia la gran paz. Yo... Yo soy... Soy el único responsable... ...de toda esta desolación. Sí, lo eres. Igual que nuestros padres. Y sus padres antes que ellos. Lo fueron los primeros jefes que permitieron que los blancos nos cegaran con sus mercancías. Y lo fueron aquellos que iban cambiando sus parcelas de tierras por herramientas, navajas y alcohol. Pero, Joseph, incluso tus hombros no son lo bastante grandes para cargar con toda la responsabilidad. Algunos estamos a favor de dividir nuestro antiguo fuego sagrado y llevarlo hasta Canadá, donde quizá podamos encontrar un futuro para nuestra gente. ¿Cuántos estáis dispuestos a ir con una parte del fuego en busca de un nuevo hogar? ¿Cuántos están hechos para nuestro região? Guíanos. Tayon Tanega, llévanos a Canadá. La gran paz salió perjudicada Y nuestro gran consejo casi destruido Yo creía que debíamos respetar el pacto que acordamos con los ingleses Pero al final, reconocí mi error Mi gente y yo nos repartimos los cinturones ceremoniales y el fuego sagrado del consejo Al dirigirnos hacia Canadá, dejamos atrás una nueva nación Los Estados Unidos de América Una nación que se creó a nuestra imagen y que se pagó con la sangre del pueblo iraqués Pero nuestra gente siempre sobrevivirá Mientras siga creciendo el árbol de la paz Y siga encendido el fuego del espíritu del consejo Son un espíritu y un fuego que no podemos permitir que mueran Y mientras el pueblo crea en ellos Sobrevivirá por los siglos de los siglos Y tendrá la aprobación del poseedor de los cielos Para siempre Joseph Brand y sus seguidores llegaron al Canadá en el año 1785 Y se establecieron en lo que es ahora la provincia de Ontario Murió el 24 de noviembre de 1807 A los 64 años de edad En nuestros días, el fuego central se ha reavivado en el lago Onondaga En el centro del estado de Nueva York Donde las seis naciones se reúnen regularmente para tratar los asuntos de su gente Los iraquéses han conservado su estilo de vida tradicional Traspasando las costumbres y usos de sus antepasados de generación en generación Hasta nuestros días, la gente de la vivienda comunal Permanece unida en el espíritu de la gran paz En el centro del estado de Nueva York En el centro del estado de Nueva York En el centro del estado de Nueva York Gracias por ver el video Gracias por ver el video